Soy Iván Zlokovic, soy autor de esta nueva novela, El Cerco Blanco, editada por Editorial Planeta, que será presentada este jueves 21 a las 7 de la noche en Book Vivant de San Isidro, Miguel Daso 1-11. Es una novela policial con un contexto del narcotráfico, de la violencia de Trujillo. Es una novela ambientada tanto en Trujillo como en Lima, también con una parte muy emotiva, una parte muy sentimental, de mucha emoción, que creo que puede captar a la gente que le gusta tanto la parte dura, la parte de las historias policiales, de acción, y la parte también romántica, la parte emotiva. Esta novela la he escrito en los últimos dos años casi, yo viví en Trujillo durante tres años, y parte de mis vivencias están reflejadas en ese libro de una manera novelada, obviamente. Y está ambientada en Lima también, es una novela que trata estos dos aspectos de la sociedad trujillana marcada por la violencia, lamentablemente, hay mucho de la extorsión, del narcotráfico, pero apelo mucho a la época del narcotráfico en el Guayaga, en los años 80, las avionetas, las narcoavionetas, la coca, y luego ya el narcotráfico actual con los mexicanos, los embarques de droga a través de vía marítima, el Braem, y también, como mencioné, la parte emotiva, el personaje principal es un narcotraficante de segunda generación, y aquí hay un narcotraficante de segunda generación, que no es el narcotraficante característico, no es el capo, no es el tipo que anda rodeado de mujeres, con cadenas, con guardaespaldas, con sicarios, no, este es ya el hijo de esta generación de narcotraficantes, que es muy distinta, un tipo más de perfil bajo, un tipo más discreto, y por lo tanto también peligroso, porque no se expone como un delincuente, sino como una persona que podría ser el vecino de cualquiera, entonces convivimos con esta gente a lo mejor, es ficción lo que he escrito, y entonces este personaje tiene ese perfil, que no es el perfil del maleante común, que todo el mundo podría verlo pasar por la calle y decir, este es un narcotraficante, un Ferrari con rojo o amarillo, con lunas polarizadas, no, ese tipo es muy discreto, pero eso no le quita que sea un maleante, un ampón, y que detrás de él hay una cadena de asesinatos, ajustes de cuentas, todo esto en la coyuntura violenta de una ciudad tan hermosa como es Trujillo. Bueno, tienes casi 30 años de periodista, Iván, ¿por qué crees que la sociedad termina dándose la vuelta ante el delito y termina convirtiéndose en cómplice? En este caso es por desconocimiento, nadie en Trujillo sabía qué tipo de personaje vivía al costado de ellos, qué tipo de personaje era este señor que era padre de familia del colegio al que llevaban sus hijos, estaba mimetizado con la sociedad, participaba en los eventos como el Festival de la Marinera, la Primavera, en los Domingos Familiares que hay en Trujillo, vivía en unos lugares tan simpáticos como la situación de Caballepaso, y entonces nadie sabía quién era ese tipo, él mismo vivía aterrado de que se vaya a descubrir, era un tipo que vivió toda su vida en Trujillo alejado de su padre, y luego cuando el padre muere, él casi sin querer hereda este negocio ilícito, y pasa a convertirse en el capo, pasa a convertirse en el capo con una organización detrás de él que quería que él esté al mando de la organización para seguir operando y seguir ganando dinero, y para que nada cambie, solo cambiaron de jefe, de patrón, de capo, y él siguió en lo suyo, siguió en este negocio ilícito, y al final pagó las consecuencias cuando toda su red se desmorona de un momento a otro. ¿Cómo están las autoridades pintadas en este libro? Porque hay policía, hay jueces fiscales también, ¿no? Sí, pero él era, incluso en Trujillo era amigo del jefe de la policía, le hace un favor incluso cuando tuvo un problema de extorsión, como tienen muchos en Trujillo que lo llaman y le piden dinero, él recurre a este amigo general, pero luego este general no sabía, y al final tiene que perseguirlo, y él tiene que huir, entonces las autoridades en este caso no sabían muy bien con quién estaban tratando, porque como digo, él era un personaje que era parte de la sociedad, amigo de todos, los políticos incluso lo buscaban, era un chico ejemplar, entre comillas, que tenía una gran empresa, que era la que le permitía disimular su implícito negocio, y nadie sabía con quién estaban tratando, hasta que al final todo cae y él sale huyendo hacia Lima, y es en Lima donde ocurre la segunda parte de la historia. Hablando de Gabriela, ¿cuál crees que es el peso del amor, de la ternura en tu relato, en tu historia? Creo que nos demuestra que la persona, por más miserable que sea, siempre tiene un lado que no es tan miserable, lo cual no lo saca de ser un miserable como era este, pero al final creo que muestra un lado, el lado emotivo que puede tener hasta el más grande ampón de la historia, porque todo ampón delincuente tiene hijos, tiene madre, que algo debe tener que nosotros no vemos cuando vemos a estos delincuentes siendo presentados ante la policía, pero que debe tenerlo. Entonces yo cuando he sido periodista de policiales, y muchas veces he visto delincuentes presentados ante la prensa, cuando salen enmarrocados, engrilletados, y yo me pregunto, y la madre por ahí está llorando, los hermanos, los hijos, algo debe tener de bueno, de positivo, algo, en medio de toda la inmundicia y todos sus delitos, y creo que Gabriela encaja en ese pequeñísimo espacio, que todas las personas, ese pequeñísimo espacio positivo y emotivo y bueno, que deben tener hasta las personas más impresentables e indeseables. Finalmente, Iván, bueno, como periodista no tiene la posición primordial de informar, como escritor, ¿cuál crees que es el propósito, digamos, que uno tiene? Bueno, el propósito es crear historias que entretengan, crear historias que muestren de una manera novelada lo que es la realidad, porque como te dije hace un momento, yo tengo una obsesión con la realidad, yo escribo ficción, pero con un cable a tierra a la realidad, con un cable a la realidad, y pinto un poco aquí, describo un poco el entorno social, la historia, si bien es ficción, pero el entorno que describo, las conductas, sí son cosas que he visto en mis años de periodista, están muy lindas.